¡Muy buenas a todos, familia! Soy Puntupi, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos con el nuevo banner de Kazuha y The New Billet. Yo no voy a tirar porque ya tengo a mis dos señores bastante chetados con dupes y de todo, entonces yo hoy no voy a tirar, ahorramos para Arlequino. Pero sí que tengo un montón de gente preparada para hacer unas tiraditas con nosotros. En concreto, seis valientes que van a intentar vencer el Pity, van a intentar esquipear a Kiki, van a intentar sacar a Neubillete o a Kazuha. Veremos qué es lo que nos encontramos hoy. Supongo que habrá gente que hará muchas tiradas, así que quizá vemos algún cachalote por aquí hoy. Así que comenzamos. Si te parece bien, Milfi, pasa al primer invitado o invitada. Muy buenas noches. Hola, hola. Ahora te escucho. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Te ha gustado la canción o qué? Sí, espero yo poder esquipear aquí y... Sí, ¿no? Esperemos que vaya bien la cosa y que no sea como la canción, ¿no? Pues comparte pantalla. Se ve perfectamente. 27.000 protogemas, 35 deseos. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Explícame un poco el contexto. Explícame tu plan. Y bueno, básicamente tengo a este señor bastante free to play con el arma esta de... Como no, prototipo ámbar, representando. Muy bien. Y en C0. Tengo 48 y 240 y quisiera sacar la C1 y el arma. Vale, 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 vale. Bueno, está bien, ¿eh? Vas a meter un buen upgrade. Lo vas a disfrutar, ¿eh? Ya te lo digo yo. Pues suerte y adelante. Y tengo eso en 73 ya. Ah, o sea, que tiras una multi y ya sale, ¿no? Amigo, deseo mucha suerte. Y que te salga prontito. Que te salga prontito y que te sobre, porque mi pregunta aquí es... ¿Arlequino? Sí, la verdad que el diseño me parece bastante bonito. Ya veremos cuánto me sobra y si alcanzo. O a lo mejor el tarjetón termina yendo para allá. O sea, según lo que pase aquí irás a por el Arlequino, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, sí. Vale. Pues dale caña, a ver si tenemos suerte, oye. Vamos con esa multi de oro. Ese piti. A ver si lo gano. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch empezar, pero no del todo. No del todo. Ahora quiero el arma. Claro, aquí la ecuación se puede complicar, ¿eh? A ver si te da suerte. Si no da suerte, dejamos de utilizarla. Venga. ¿Qué tirababas? Esta... Creo que es la 1. ¡Ostras! ¡Doble, eh! Sí. Bueno, en verdad no fue doble. Tiré una multi, me salió la púa celestial y luego tiré una single y me salió. Vale, vale, vale. Pues bueno, tirada 10. Lo vuelo. Debería salir en esta. Ahí está. Cuidado. Cuidado. Hostias, el arma del cazuelas. Pues no ha dado suerte la canción, ¿eh? No ha dado suerte la canción, gente. Lo siento, pero bueno. El arma del cazuelas, yo que sé, para Kuki... Creo que acá se va a ir mi arlequino. No, no, no. Mira, mira. Aquí te sale ya. Y te sobran 10K más las chapas, que son 20 tiradas. Y lo que consigas... Y lo que consigas... Doble, 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 doble. Doble, doble, doble. ¡Toma! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡No confiaste! ¡No confiaste! ¡No confiaste! Y ahora lo tienes ahí. Doble. ¡Doble! ¡Cómo olfateo, eh! ¡Qué grande, eh! Y esto para la eula. Ahí lo tienes, el doble, eh. ¡Oh, my God! La mufa y luego la antimufa. ¿Cómo se ha salvado la ecuación, eh, gente? ¿Cómo se ha salvado, eh? Quizá no llegabas ni al siguiente piti con lo que tenía. No, sí, con las chapas sí que llegabas. Pero te quedabas a cero. Ahora ya tienes por lo menos esperanza para el equino, eh. Pues oye, amigo, enhorabuena. Muchísimas gracias por las tiradas. Y mucha suerte con el equino, ¿vale? Sí, muchas gracias, Futu. Venga, gracias a ti. Chao, chao. Vamos al siguiente, gente. Siguiente invitado de la noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estamos, cualquiera? Sí, andamos bien. Andamos bien. Estaba repitiendo la música. Buenísima, ¿eh? La música. Sí. Me alegro, me alegro que te guste. Pues comparte pantalla, que Johnny Bravo se ha quedado en el lavabo. Vamos a ver esas tiraditas. A ver si tienen más suerte que el de la canción, ¿no? De acá en casa, de Mondstadt. Oh, Mondstadt casita. Muy bien. 141 condumios. He visto ahí. Sí, acá. ¿Y cuál es el plan? Y el plan es que el que no saque hoy, lo voy a conseguir con todo el mapa que me falta completar. Me falta, a ver si se ve. Me falta mucho el mapa. Por ejemplo, acá. Todo casi vacío. Vale, vale, vale. Hay tiraditas. Hay tiraditas ahí en todo lo que te falta. ¿Qué quieres sacar hoy? ¿Todo? Quiero sacar los dos, si es posible. Ah, quieres a Neuville y quieres a Cazuha. Oye, se puede con fe igual las dos cosas, ¿eh? Es una cosa rara. Como quiero a los dos, voy a tirar una a este, por otra a este y a ver cuál es el primero. Vale, bueno, me parece guay. Venga, a ver qué pasa. ¿No le gusta que vendas la cuenta? O quizás sí. A Neuville, ahí sí. A ver, 50-50 es esto, no estoy seguro. Tomás. ¿Doble? Esa es la primera, ¿eh? ¿Una árbora? A ver. No sé por qué. No tengo tanta fe. ¿Se puede hacer contramufa en plan…? ¡Oh, sí, sí! ¡Se puede contramufa! ¡Se puede contramufa! ¡Se puede contramufa! ¡Se puede contramufa! ¡Es increíble! Le he hecho la de… Le he hecho la de la mente doblada esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ahora no me acuerdo. La psicológica. La psicológica. La psicológica inversa esa. Le he dicho… No, no huele a doble. No huele a doble. Habéis visto, ¿eh? Increíble, amigo. Ya puedes vender la cuenta para mejorarte la RAM. No, para mejorar la RAM, hombre. Bueno, ya tiene dos a 16. Muy bien, muy bien. Oye. Vamos a por Kazuka ahora. Oye, has flipao, ¿eh? O sea, que ahora ya tienes un asegurado y ahora, con suerte, ya tienes al Kazuka, ¿eh? Hostia, cómo mejoraría tu cuenta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Kazuka y no un billete. Voy a intentar tirarle pinchas. Le voy a tirar cinco tiñas al Kazuka, a ver si sale. Cuidado, ¿eh? Se viene la última, gente. Confíen. La última dos. Aquí un cuatro estrellas. ¿No? En la siguiente. La última, gente. La última. Oh. No tienes nada más. Bueno, no tengo nada. Me toca farmear todo el mapa que me resta. Incluso me resta for a un time, creo, ¿verdad? No, no, sí, sí. Está claro que te falta sacar condominio, pero es que estás a, literalmente, tres tiradas, ¿eh? O sea... Mira este, el cabrón. La nunca puja, hija de puta. Pues, oye, nada. Muchísimas gracias por las tiraditas y que disfrutes de Neubillete, de Dejia y de ese Kazuja cuando salga, ¿vale? Vale. Pues venga. Manda foto, manda foto. Pero foto del Kazuja, ¿eh? No otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Venga, muchísimas gracias. Chao, chao. Que vaya bien. O bueno, bien, pero iba muy tieso, ¿no? Iba con 140 tiradas. Suerte que se ha sacado ya con eso Dejia y Neubillete, que no está mal. Pero sí que es cierto que se ha quedado a nada del pity que podría ser cualquier cosa. Así que, siguiente. Hola, Juan. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, comparte pantalla y miramos un poquito cómo va. ¡Eh! En la fuente. Está Charlotte modo squirting as fuck, ¿no? Sí. El Charlotte que tiene todos sus artefactos ya preparados. Ah, que es placeholder de Neubillete. En busca de Neubillete con sus buenas tiraditas. Ah, bueno, vas... Poquitas. Vas bien, vas bien. ¿Cuál es el plan? El plan es Neubillete, asegurado, ya está, por las tiradas que tengo. Si es posible, no es mucho pedir el arma que me bendiga el banner. Y ya si sobra, tirar todo al banner este. Así me salen favoritos que no tengo. Ah, vale. Bueno. Voy pity 33. Tengo 50-50. Lo último que tiré fue por Navia. Y en total debo tener 230 y algo bitis, debe ser. Me preguntan por aquí que si no te interesa la C1 de Neubillete. Sí, pero estoy más interesado por el arma de Kazuha para un futuro al Hightap. Amigo. Vale, vale. Pues, bueno, vamos allá por si hay suerte y yo qué sé. Quién sabe, quizá te sale todo. Imagínate, tiras ahora, te sale enseguida al Neubi, tiras al otro y te salen las dos armas en un momento, ¿no? Dios quisiera. Espero. También me vendría a ver en Shinkyu, que no lo tengo 6-6. C6. Y ahora, pity. ¡Ah! Por favor, Diosito. ¡Ah! No, no, dije no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Shinkyu 6. ¿Seis? No. No. No sé qué decir ahora. No, no, no. Lo mufo, lo antimufo. Me afecta el modotana. El modotana. Claro. Lo mufaron. Por no estrujar a Kazuha. Eso te vas a pedir a por Neubi, ¿sí? Básicamente. Un poquito antes. Un poquito antes. Se agradece, se agradece. A ver, doble. No viese uno. No. No, en la última. Bueno, me sirve. Vale, a partir de aquí, ¿no te dejan clicar al banner de arma? ¿Te apuesto? Sí. Este voy Pity 13. Primera vez que tiro el banner de arma por un arma, así que se comporta el banner. Por favor, que no sea celestial, por lo menos. Ningún arma celestial. ¿Cómo con arma celestial? No, fuera armas celestiales. Ningúnas, ninguna. No, el Brow. Loco. Brow. El Furro nos trae con Dumio. ¡Oba! La primera. Muy bien. Me encanta. Y ahora sigues tirando aquí hasta que te quedes a cero, ¿no? Sí. Igual ya me salieron muchos fagones, no sé si iré a por el caso. ¿Tirad por Kazuha o por la C1? Tirad por Kazuha, tengo una vibración. La canción, justo cuando has dicho lo de Kazuha, ha dicho la canción Tira por Kazuha. Vamos, vamos, vamos por el Pity. Kazuha la siguiente. ¿Kazuha? Ahí está. Ahí está. ¡Toma! Y se pausa la transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a adelantar Pity. Adelantar Pity. Se podría, ¿eh? Con Fe. Y ni Ulessio 1 me viene bien. Y si no, mejor. 20 tiradas, me saco ya el 50-50. Madre mía, la Jamfey. Tirada 20 de Dream. Nada. A ver, con la chapita. Tienes una multi, justo. Una multi. Bueno, Pity adelantado, ¿no? Pues oye, enhorabuena por ese Neubilet, por ese Kazuha, por esa arma, por esa Fagonius, tienes R5 y... Sí, sí, justo. Bastante bien. Sí, sí, ya veo que coleccionas celestiales, ¿eh? Todas del permanente. Nunca he tirado el de Arno. Bueno. Pues oye, que vaya bien y que disfrutes de los personajes y mucha suerte en lo próximo que tienes, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, chao, chao. Adiós. Siguiente, vámonos. ¡Ojo! ¿Johnny Bravo? A Ghost, código Bravo07, reportándose, las transmisiones fueron reestablecidas. Grande, Bravo, grande. Bien, bien, siguiendo ahí el lore. Muy bien. Ya va bien, ¿no? Ya todo solucionado. Pues, nada, comparte pantalla y vamos a ver qué nos encontramos. He quitado la canción de Petey and Petey porque no podía, ¿eh? soy incapaz. Hostia, espera. Sí. ¿Dónde estás? ¿Qué sitio es este? No lo conozco. Bienvenido, Putu, a Enkanomilla. ¡Eh! Tú eres, tú eres CC oficial, tienes acceso a la beta, ¿no? ¿Quién sabe? Este sitio no lo he visto yo, ¿eh? ¿Cómo que? Uy, una misión. No quiero spoilers, ¿eh? De trama. ¿Qué te dice, No, eso es una misión de mundo? Primero, antes de realizar las tiradas, quiero realizar una invocación a todo el chat. Así es, chat. Aquí encima está la superhinkidama del gachapón. Entonces, quiero que todos ustedes junten sus energías para que me la den aquí en el agua sagrada. venga, venga, va, hacer un poco de ejercicio, ni que sea levantar las manos, chat, que no os gusta. Con el pene se puede, preguntan por aquí. La tercera pierna está bien. A ver, ahí es una concentración de energía también, ¿eh? Realmente. Sí. Bueno, el chat unido, lanzando tu energía. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Porque la gente viene aquí por Shenge, ¿tú o por quién vienes? Bueno, voy a ser directo. Quiero, no, o más bien, me voy a volver loquísimo por Newbillet. Hoy voy a estar loquísimo, voy a tirar solamente a Newbillet y nada más que a él. Tienes 366 deseos, son bastantes, pero tu plan es lo máximo, ¿no? Sí, o sea, quiero, mi máximo plan es sacarlo C6, digo C3, pero bueno, una C6 tampoco me quejaría, ¿sabes? Bueno, si tienes super suerte, se puede. ¿Por qué no se enseñan a Newbillet? Cuéntame. Por esto, resulta que yo ya tiró por su arma, un poquito de suerte y bueno. O sea, tienes el arma a Newbillet, pero no a Newbillet. Así es, es un caso raro, soy como uno de esos pocos especímenes que incluso por eso es que estamos en riesgo de extinción. Es como el que tiró por el arma. Es como el que tiró por el arma de Baizu y sacó el arma de Furina, ¿no? Y no sacó a Furina, ¿no? Algo así, ¿no? Estoy un poco nervioso, pero al mismo tiempo con suerte, o sea, voy a ir sobrador con Hoyoverse. Hoyoverse me vas a dar a Newbillet C6 hoy. Así que empecemos. Muy bien, muy bien. Exigiendo. Exigiendo es una de las formas, ya sabéis, con Hoyoverse hay dos fórmulas, llorar o exigir. Tres, cuatro estrellas en una sola, got. Ahí está, ahí está. Otro Newbillet, ¿eh? Aquí está el Newbillet. Están caleando. Otro, otro, otro. Full Newbillets. ¡No, Tignani, no! ¡Fuera! No, 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 Tignani. No tienes, no tienes. No, no, no. No, no. Newbillet, 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 espérate, que ahora va a venir un Newbillet. No, no le des, no le des, no le des. ¡Mira, ahora, ahora, ahora! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! Ah, bueno. Oye, pero, God, y lo mejor de todo esto es que, como lo dije antes, pues, voy a volverme loquísimo por él. Así que, todas las chapas que salgan por más poquitas o muchas que sean topas de Newbillet. O sea, hoy voy a hacer mis deseos solamente en él. Te vas a quedar a cero, ¿no? Muy bien, muy bien. Así me gusta. Otro, otro, otro. Yo lo sé. Estoy yendo de pinche a pinche con la canción. Doble. Uy, 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 hay muchas… ¡Noooo! Había un Tignari ahí, gente. ¿Quién me bufó con el Tignari? ¿Le ha bufao a alguien con el Tignari, tío? ¿Quién me ha bufao? Bueno, doble legendario, doble legendario. Tarde, tarde. ¡Ay, no es cuida! Ahí está, ahí está. Ahí está. Doble, 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 doble. Vamos, por favor, motívame que mañana tengo que ir al hospital y, bueno, como una hora de viajecito para ir allá, porque es que sea agradable. Sería más fácil ir si tu coche tirara un Newbillet ahí atrás, ¿no? Tuviera un Newbillet con el chorro, ¿no? ¡Toma! ¡Otro! ¡Vamos! C1. Doble, doble. Doble, si C1 ya y yo lo que... Bueno, C2, creo que lo puedo sacar, C2, incluso C3 con las chapas que tengo aquí. Hombre, si tienes suerte y ganas dos pitis, C3. Sí. Habían dos chorros solo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, let's go! ¡El ritual! ¡El ritual! ¡El ritual! ¡El ritual! ¡Oh! No, espera. ¿Doble? No, no, no. ¡Me sirve! ¡Me gusta! De hecho, no la tenía, sí. Ah, bueno, mira. Sí, me sirve, sí, me sirve. A ver, tirada. Vino early. Claro, tirada 10. No está mal, tirada 10, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Tiene una adegia ahí bien fresquita. Ahí está. Ahí está. Espera, no, antes creo que era 50. No, no, esto es la C2, esto es la C2, esto es la C2 asegurado. Ya piensa que la adegia se ha comido el piti. No, digo que la tirada 50. Ah, ¿50? Yo creo que no, ¿eh? Creo que con la emoción te has comido dos multis, ¿eh? Es la 70. Sí, la 70. Pero está bien, está bien. Quiero decir, mira la tirada que tienes, te da para un piti y parte del otro. Por si acaso le pones a salas, quién sabe. Aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Doble legendario, doble nobilet. Doble nobilet. Doble. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Vamos, gente. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues ya está, hace tres, ¿eh? Te has sacado cuatro nobilets. A ver, voy a seguir dándole, o sea, yo como te dije, voy a quedar vacío, no voy a tirar por el lechino porque, bah, los waifos son temporales, pero nobilet es rip and tear eternal. Los que se van a quedar, los que se van a quedar secos son los nobilets que han venido a tu mapa. Esos sí que se van a quedar secos, tú. Eso sí, para el final, las últimas tiradas. Ok, no. No cargan los ataques, hay que esperar. Vamos, gente, los tres al tiempo, los tres al tiempo, si se puede. Ya, ahí creo que ya me llegaron las tres. Veamos. Ok. Y... Ok, bueno. Bueno, te digo, has tenido suerte. Sí. Neubilet C3 está muy bien. Está muy bien. Así que, de no tenerlo, a tener los C3 con su arma. Enhorabuena por el Neubilet C3 y que lo disfrutes, que hazme caso, que lo vas a disfrutar, pero mucho. Así que, eh, nada. Mete a futuro a C6. Puedo ahorrar también para tener los C6 en un futuro. Bueno, vas de C3, luego C6, ¿no? O sea, tú sacas los personajes en dos fases, ¿no? C3, C6. Está bien. Pues oye, muchísimas gracias, tengo que pasar al siguiente porque hoy encima son seis personas y si seguimos más rato, vamos, de hecho, ya llevamos una hora. Lo dicho, que disfrutes y mucha suerte en las próximas tiradas, ¿vale? Muchísimas gracias, Puntu, por esta oportunidad y gracias a todo el mundo en el chat por apoyarme y también a los Neubilets. Nos vemos, gente. Gracias por todo. Venga, que vea bien. Chao, chao. Gracias, señor. Disfrute. Siguiente, gente. Hola, Natsumi. ¿Cómo estamos? Bien. Tengo miedo. No, no tengas miedo. No te voy a poner la canción de las mufas, ¿vale? Ha visto que la gente está teniendo bastante suerte en general. O sea, que yo creo que vas a tener suerte. Ahí está. Estás en el juicio, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu plan aquí? Supongo que Neubilet, ¿no? Voy, sí. Ya lo tengo C2 si voy por la C6. ¡Oh! ¡Oh, my God! A por un Neubilet C6. ¡Oh! 47K casi de protogemas. Aún me falta comprar lo de las chapitas y lo de la tienda, que no me alcanza. Bueno, ahora después de las tiradas podrás, ¿no? Sí, sí. Voy a esquipear los cuatro estrellas porque ya los tengo C6 a los tres. Entonces, No, no, sí, está bien. Está bien. Yo precisamente justo estaba diciendo al principio de que llevamos mucho rato de tiradas pero tampoco voy a obligar a nadie si no quiere a esquipear las tiradas. Cada uno disfruta las tiradas como quiere. ¿Viste esa persona el Prisas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Lo viste? O sea, quiero decir, yo no juzgo a la hora de tirar de la gente. Cada uno tiene sus rituales y sus cosas, ¿eh? Así que, adelante y muchísima suerte. Tengo Pity 3. No tiro desde Furina. Vale, otro caso de no tiro desde Furina ahorrando por Neubilet. Muy bien, muy bien. Pues vamos allá a ver si hay suerte y sale prontito. Nada. Esperemos que sí. ¡Olé! Ahí está. Tiran un… ¡Uy! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Doble! ¡Doble! Podría ser, ¿eh? Confío. Confío. Favonius. En la primera vamos a lloverse. Pero bueno, muy bien. Te ha salido en la tirada 74, ¿no? En el Pity, más o menos, sí. Lo bueno es que ahora ya tienes nueve tiradas, así que esta tirada ya es la 19, en realidad, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Viene? Ahí está. ¡Ostras! Espera, cuidado, doble. Otra vez te ha salido en la primera. ¿Doble? Me pasó en lo anterior que me había salido Tignari y luego Neubilet. Pero… No. No. O sea que es un dupe de Tignari, ¿no? Bueno. Sí, sí. Es la C1. Por lo menos, ¿eh? Como si fuera pocos, ¿eh? Bueno, hoy… Confío. Me han salido. Me han salido. Han salido hoy muchos dobles. ¿Por qué no? Bueno, tiene pinta de que llega al último, sí. Sí. Bueno. ¿Esto qué es la C5? C4, ¿no? C4. Sí, la C4. La C4. Vale. Pues ahora sí tiene que llegar uno prontito para seguir con… ¡Oh! Era casi doble. Casi doble. Casi. Vamos, vamos, vamos. Neubillete, ¡vamos! ¡Oh! Tirada a 10. Un Neubillete, ¿eh? Pity ganado. Confío, confío. Ahora sí. Ahora sí. Ya me hace 5, ahora sí. Ahora sí. Llego, llego. Ahora sí, con las chapas llegas. Con las chapas llegas. Confío, se puede. Y si sobra algo… ¡Oh! ¡Oh! ¡30! ¡30! ¡Sí! ¡Y te sobra! Esto sí que no te lo imaginabas, ¿eh? Bueno, para qué si no será. Esto sí que no te lo imaginabas, ¿eh? Ahorrar no era tu plan, ¿eh? Te sobra un pack de 100, te sobra. Y las chapas, ¿qué son? Las chapas son 30 tiradas. No, ¿qué coño? Son 50 y pico tiradas. ¡Ostras! Ah, mira, tienes a Reiki no asegurada ya. Con lo que te queda de versión, con la bendición y todas las 52 tiradas. 57 tiradas más 8000 protos. Te llega, te llega. Pues oye, enhorabuena y que disfrutes del Neubilet chorro infinito. Así que oye, que vaya muy bien y mucha suerte en tus próximas tiradas, ¿vale? Gracias. Igual. Venga, chao, buenas noches. Adiós. Adiosito. Y, gente, por último, nuestro último invitado, invitada de la noche. Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Sorprendido por las tiradas. Bueno, eres la última persona, pero sin embargo, hoy yo creo que lloverse ha sido de esos días donde todo va bien. Hay veces que no. Hay veces con Chiori, por ejemplo, se sintió al revés, ¿no? Era como que hoy no es el día. Yo al menos vi todo el mundo palmando con Chiori. Es como que lloverse hace buenos banners y los males banners. A veces es como que le da mala suerte a la gente. Me da esa sensación. Pues, oye, vamos a ver esas tiraditas. Vamos a ver cómo vas de pit y todo eso. A buscar la suerte. No tengo tantos deseos como los otros, pero tengo lo mío. O sea... Bueno, 35.000 protos. Más de uno aquí en el chat querría 35.000 protos, ¿eh? Yo te lo digo. Sí, 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 claro. Pero también esos 300 deseos que tenían otros, también yo los quisiera. Bueno, pero uno tiene que trabajar con lo que tiene y con sus posibilidades. ¿Qué es lo que buscas tú con tus posibilidades? Mi personaje favorito es Kazuha. Empecé a jugar en junio, julio más o menos. La última vez que salió con Alhazen y no lo pude sacar. Apenas había empezado a jugar, entonces no tenía tantos deseos. Pero desde ese entonces siempre me propuse sacarlo. En cuanto saliera, sacarlo. Y estoy preparado. Entonces, de que sale, sale. No, sí, tienes asegurado. O sea, eso es seguro. Pero ¿qué más? Porque parece que hay algo más, ¿no? Sí. Si sale temprano o gano el 50-50, voy por Nobile también. Vale. Y no dirás desde Najida, ¿no? Ajá, desde Najida. Unos dos meses. Sí, dos o tres meses, sí, porque fue a finales de enero. Pues, vale. Pues mucha suerte y a ver si sale prontito. Sí, esperamos. Y ya de los cuatro estrellas, el único que me interesa es Chinkyu. ¡Olé! Ok, a ver. La mía del Honkai es la hostia, ¿eh? La mía del Honkai es 7-0-0-0-0-5-4-5-4. Uy, a UIDs así sencillas también. ¡Vale! ¡Facilito! Pity ganado. Tirada. Te ha salido antes, ¿no? Del Pity, ¿eh? O sea, esto. Creo que fue 50-60 a lo mejor. Bien. Ok, todavía queda mucho. Ya lo que sigue todo para Nobile entonces. ¿Todo para él? A ver, bueno, cuando salga, más bien. Si gano el 50-50, pues ya. Tengo para tirar un siguiente personaje. Vale, vale. ¿Qué es lo siguiente que tienes en mente? ¿Arlequino o otra cosa? No lo sé realmente. Ahorita... A esperar a los reruns, ¿no? Quizá que vengan. Sí, estaba pensando. Si pierde el 50-50 que no violé, a lo mejor y me planteo Arlequino. ¡Olé! Pero bueno. Ok. Igual también te digo. La historia, Frina, súper bonita. ¿No? La hiciste, supongo. No, pero luego que te guste el personaje para jugarlo ya es otra cosa. Voy en la misión de Arconte. Hubo un momento en Sumerun que lo dejé. No quise avanzar nada. Entonces apenas estoy empezando la de Fontaine. Entonces estoy en... No sé bien. Toma, un furro. A ver. Hablando de Sumeru, es verdad. A ver. ¿Puede ser? Es verdad, estabas hablando de Sumeru. Justo. A ver. Vale. ¿Asegurado al menos? ¿Asegurado? Tom. Sí, sí. Toma. Ok. Tirados. ¿Quién sabe? Doble Neubilet. Un AC1 de Neubilet de gratis, ¿eh? Sería increíble. No dirías que no. ¿No? O si sale un nodo del permanente, se asegura a Arlequino. A lo mejor. O nada. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está igual Arlequino. Ahí está igual Arlequino. Perdón. Arlequino no. No nos flipemos. Ahí está Neubilet y ahí está Kazuja. Saca los dos. Pues ni tan mal, ¿no? La verdad, pensé que no me iban a quedar protogemas, pero quedaron bastantes. Muy contentos. Y tienes 23 más ahí en las chapas. Sí. Así que ni tan mal. Muy contentos. No voy a dejar para nada. Enhorabuena por esos dos personajes y nada, que disfrutes de ellos y que tengas mucha suerte en tu próximo día de Gachapón. Sí, gracias, gracias. Igual, bonita tarde, noche. Igualmente. Madrugada. Madrugada. Son las 3 de la noche, así que madrugada. Sí, igual. Pero bueno, que vaya bien. Que vaya bien. Chao, chao. Bye, bye. Bueno, gente. Hasta aquí llegan las tiradas. Muchas gracias, Milfi. Espero que hayas disfrutado. Muchas gracias por estar aquí y ayudarme pasando. Gente y moviéndola de sitio y tal. Ocran Reformen. Ya no es furro. Y nada, gente. Espero que hayáis disfrutado, como siempre, un poquito del show de las tiraditas. Mucha gente tirando muchos deseos. Obviamente, hoy la gente, hemos visto gente que iba por más de una cosa. Kazuha, Neubilet, Armas, tal. Muy buen banner, muy buen banner. Y nada, mucha suerte a todos los que veáis este vídeo, que todavía tengáis que hacer unas tiraditas. Y nos vemos en el próximo. Like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Se felices! Gracias.